Música Finalmente es un momento de entrega hacia la Virgen, con muchísima fe venimos los que hoy emprendemos esta peregrinación y tenemos fe que ella habrá de seguir iluminando nuestro camino, de seguir dándonos luz en estos momentos tan difíciles. Entonces esto finalmente, nuestra devoción, nuestra fe nos lleva a una convivencia y es lo que de alguna manera hoy al lado de la Virgencita, pues yo le pido con todo mi corazón, con toda mi alma que nos proteja, que nos dé luz, que quite lo malo, que nos ayude a caminar en paz. Lo que decimos es paz, es lo único en esta tarde. Música 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 Música